Este sistema de videovigilancia para la ciudad de Rosario hemos trabajado como lo hacemos en otros temas y en otros proyectos estudiando muy bien las necesidades primero haciendo un diagnóstico de qué es lo que necesitaba la ciudad para mejorar sus estrategias de prevención y de seguridad ciudadana hemos estudiado y analizado todos los otros sistemas que están funcionando en la Argentina e incluso analizado algunas experiencias en otros países vecinos para poder poner lo mejor de la tecnología pero además en un proyecto que sea de largo plazo que nos permita crecer en escala en el tiempo y que garantice la articulación de todos los servicios que tiene el municipio y también la coordinación con las fuerzas policiales y las fuerzas de seguridad que es estratégico para este proyecto de prevención ciudadana estamos convencidos de la necesidad de que el municipio y las autoridades municipales jueguen un rol protagónico dentro de las actividades de prevención en materia de seguridad en la ciudad pero creemos que esto debemos hacerlo dentro de nuestras facultades y competencias sin soluciones mágicas o promesas demagógicas sino trabajando seriamente y responsablemente como lo venimos haciendo y creo que este es un paso realmente muy importante este sistema no solamente apunta a la prevención del delito sino también a controlar las faltas y las transgresiones a las distintas normas y ordenanzas municipales y a tener un control del funcionamiento de los espacios públicos especialmente que es el lugar donde se produce el movimiento más intenso de personas tanto durante los días hábiles como los fines de semana en la ciudad de Rosario así que bueno, contento y con mucha expectativa para que sigamos avanzando en uno de los temas que hemos elegido como prioridad en esta nueva etapa de la gestión municipal